De pie nos ponemos paraguayos todos de este y oeste de norte a sur Y cantemos todos con gritos y aplausos a la evidencia Roque Santa Cruz Primero que nada como futbolista ejemplo viviente para la juventud Y como persona fuera de la cancha un hombre humilde lleno de virtud Dieciséis de agosto del ochenta y uno nació esta estrella para iluminar A todo un país con su gran talento dichosos aquellos que le dieron jugar Del noventa y siete al noventa y nueve los hinchas Olimpia pudieron disfrutar Las grandes jugadas de la nueva joya que a toda la gente hizo delirar Del noventa y nueve hasta dos mil siete en el Bayern Múnich supo triunfar Conquistó la Champions dos mil dos mil uno como paraguayo se hizo respetar En la cancha corre con grandes zancadas Dejando rivales que corren detrás Corsal veinticuatro y una gran pegada Otro nuevo gol se escucha gritar Paso por España también Inglaterra siempre con la misma personalidad Este paraguayo brillantecitoso a muchos países pudo conquistar De la selección máxima figura siempre con altura supo defender Con cientos de goles en su trayectoria su nombre en la historia se va a enaltecer Hoy en día de vuelta aquí en su casa En el gran Olimpia vuelve a triunfar Desde su llegada se llena de gloria Un tricampeonato volvió a festejar